¿Qué tal señores? ¿Cómo están? Un saludo, espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero compartirles con ustedes un video de pesca, de la última pesca que tuvimos. Le voy a titular la muerte del santo a honor a un hurricán que mi papá tinta con plata. A los plata le ha dado muy buenos resultados, la verdad que en jornadas nos ha dado una pintura de uñas, con pintura de spray, él hace sus modelos. Entonces el santo ya le había dado muy buenas capturas, ese día llevaba varios pargos buenos y un pargo se empala y yo creo que en los manglares, en los sustiones, ahí rompe la fiola y se lleva el pargo, se lleva el santo. Entonces ya es el segundo, tercer señuelo del santo que él pinta, entonces es como la muerte del santo número dos. Ya uno le había llevado un pargo muy bonito en el tetuán, le había llevado el hurricán. Y bueno, era todo felicidad con el santo ese día, y llega este pargo y se lo lleva. Entonces, pues estamos editando este video, espero que les guste, vamos a compartirlo y la verdad que les agradezco mucho sus suscripciones, sus likes, sus comentarios, aquí estamos para servirle a Ulises López, que tengamos la pesca, compartiendo las mejores jornadas de pesca del pargo y de robago aquí en los esteros de Sinaloa. Un saludo. Y hambre, pues son varios, les dije, aquí están. A ver si el Guadalupe López si lo supe. ¡Ese Guadalupe, mira! Está haciendo estragos, tu plopes. Voy por el de siempre. Un, dos, tres. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, car... ¡Ah! No es posible. ¡Ay, me la engüero toda! Pero será Pio Silva. Tírele usted. Mira el Nodón que me hizo. Por andarlo cantando. Por andarlo cantando el pargo. Sí. Ahí está. Mira. ¡Qué bueno está! ¡Ahí está, madre! Ahí está. Voy a ver si anda el otro. Está bueno. Está bueno. ¡Y! ¡No! Aquí andan, aquí andan. En el canal. Andan en el canal. Aquí andan en el canal. Aquí andan en el canal. Retirados. Lo están esperando en lo hondo, pues. Lo andan esperando en lo hondo. ¡Ahí está! ¡Ahí está, padre! No, pues, después de que le digo. ¡Ahí está, padre! ¡Ahí está! ¡Ahí está, padre! ¡Ahí está, padre! Estos parguillos que me hacen ¡Ah! ¡Qué buen animalón! ¡Qué buen parque! ¡Qué buen parque! Les salieron pero unos chiquitos Les salieron los chiquillos Exactamente, ahí agarramos uno la vez pasada Santo, santo en el estén ¡Qué buen parguito padre! ¡Que no se te empale! ¡Que no se te empale! ¡Ayale! ¡Ayale! ¿Quiere agarrar palmas? Tírele usted, yo voy a agarrar la nada ¿Tarano? Sí, te supone ¡Qué bueno está! ¡Méngache conchuméngache! ¡Ahí quedó! ¡Buen parguito! ¡Ah! ¡Buen parguito! ¡Eh! ¡Buen parguito! ¡Eh! ¡Buen parguito! ¡Te dio muy buena pelea! ¡Buen parguito! ¡Qué buen parguito! ¡Ay! ¡Qué animalón padre! ¡Buen parguito! ¡Buen parguito! ¡Buen parguito! ¡No me lo jale para allá! ¡Pero enredele! ¡Está usted echado para atrás todo! ¡Esto! ¡Qué buen parguito! ¡Sí, salió de abajo! ¡He salió de abajo! ¡No! ¡Venía bien prendido! ¡¿Qué buen parguito?! ¡Qué buen parguito! bien santo el popa pintado como el jefe el santo vamos por mas ahi esta padre chiquilla la damos un umbrito algo asi lleno asi que una boca si asi regacion numero como 10 ya de raicero vamos vamos por mas ahi esta padre ahi debe de jalar ahi debe de jalar esta muy buena esta ramita ahi 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 que animal yo quiero tambien yo quiero tambien los tres o que espargo uno quieren asa espargo dos que dijimos estaba buena esa ramita y el mio que a ver ahi me aboyo me aboyo me aboyo a ver a ver ah si si grande el piscitarismo una lazada el jaypi el jaypi dures todavía no empieza ahi mami ahi a ver si salen los monstruos ya de 3 kilitos que salen que tienen que ataquen acá afuera porque no se empalen no se empalen ahí le voy a uno bueno y aquí están gatorruña ahora si padre que buen pargo no me lo force recoja un poquito ahí ya ahí ya nomás levanta la base que bonito que buen pargo yo quiero al mío está pegando una riega este santo aquí está chiquito ay se no está chiquito nada que no se le empalen que no se le empalen está afuera está afuera que bonito está ya está afuera ya disfrútelo ya disfrútenlo ay que borbollón que borbollón miran dos ay me da miedo ingat va patrón va patrón va patrón no está apagado esparguito vamos padre aquí que le de piol ya es un ingyazú yo creo que lo trae muy apretado ah que pargón ingyazú mira nomás yo quiero uno de esos yo quiero uno de esos el santo 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 en el estero ah lluvia y pargos que no se le vaya ahí está ya ya está acá ya está acá qué bueno estar este reycero mira jajaja ajaja y ya se le empaló otra vez ok vamos a ir por ahí ahí salió no ahí está la cola ahí está la cola ahí manténgale ahí manténgalo no lo force ¿qué fue o qué? vamos ahí anda ahí ¿qué fue o qué? ¿qué fue o qué? da igual curricán pero mi amigo porque está tan triste como no si se me fue un pargón no quisiera robarle un romano más más no disponible funciono todo no lo leícero es no lo no lo no lo no lo